¡Adiós! 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 ¡Bienvenido de todos los niveles de SEC percentuales! ¡ 아니고, señor Albusio Taza y Julio Fernández «Upde salir» ¡Adiós! 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 ¡icherung! ¡Adiós! ¡ Sanhová conformidad por Monterrey ¡Adiós! 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 Ser prudentes, guardar la calidad de la corona de su comunidad para que no hay muchos con la fuerza, la ciudadanía de este punto de vista. Que la tierra se desarrolle sin incidentes y ser conscientes de que a la peste son perdidos. Como creces, a los verdes, a los verdes, amigos todos, saludos a nuestro nombre y a nuestro propio, a todos los ciudadanos que nos acompañan, que van a la misma y es imposible dejar tiendas. Saludos a todos ustedes en la arena Que realmente sois En el mayor honor De la arena más importante De esta ciudad Sigan a la vida en el mundo Y 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 la primera vez se disponía a un lado de la misma venta joder que se ha venido a la francesa pero cuando realmente me di cuenta fue una mujer que había todo y llevó a ser que no me dijeron en una serie que estaba con el niño a la copa a la copa a mi todo mundo me dejaba lo que me detectais es el abor con el abor la vaca si señor con el paso que hayan abatido el mundo de todos vosotros y sobretudo de la planificación que vivimos en la esposa es el primer partido de esta ciudad ella sabía que con su vista comentaba la nueva venta del premio de España ella sabía que había recibido de las ventas de la marquilla los amateuros no pudieron ser sin ella y ella sin esa mujer animo a los 10.000 que están ahí ahora para que continuamos que esta grandísima fiesta sea recogida como interés unicto nacional y nosotras y nosotras con todos los cuentas un por todos vosotros para que esta manera nosotras nosotras llegan sin la venta y en España cantando en España ¡Aquí no es muy levia! ¡Aquí no es el señor que pide la fiesta! ¡Mateo! ¡Covete! ¡Escendados por Evo Guardado de los Armados! ¡Escendados por Andréos! ¡Todos los queridos, Mateo! ¡Aten y juzgan de la magia que mueve esta ciudad! ¡Aquí no es la capitalidad de nuestras mentes! ¡Y sobre todo los queridos! ¡Aquí no existen conmigo a 30 años! ¡Y juzgan de la magia que fuimos para ustedes! ¡Escendados! 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 ¡Aquí no es el señor que pide la fiesta! ¡Escendados por Evo Guardado Díaz! ¡Y con los queridos! ¡Escendados por Evo Guardado Díaz! ¡Covete! 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 Por parte del propietario de la institución de Cinecomodoria, por parte del propietario de la institución de Cinecomodoria, Pablo García. Por parte del propietario de la Iglesia de Cinecomodoria, A ver chicas A ver, a ver El micro está incriminando Echa el micro para adelante Eh, a ver Eh, colegas Es la cara, la nara, la nara ¿Tienes más miedo? A ver chicos A ver, lo tirado está ahí abajo A ver chicos A ver, lo tirado está ahí abajo A ver chicos A ver, lo tirado está ahí abajo 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 A ver, lo tirado está ahí abajo